TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Te invitamos a vivir esta experiencia con tu familia y amigos, a que disfrutes de este recorrido y te contagies del espíritu de la Navidad. La Navidad La Navidad Dar un paseo por el Malcón, sobre el lago Xochagota y subir al barco La Libertad. Estamos en el sitio más lindo de Colombia, como es Paipa y Boyacá. Tenemos nuestra mejor gente, nuestros mejores servicios, nuestra mejor carretera y siempre los esperamos con los brazos abiertos. Que los bogotanos se nos acerquen más y decirles, venga y disfruten de esta maravilla como es el Barco Libertad. Bienvenidos. Degustar un vino un poco extraordinario con mucho carácter regional que tenemos aquí en el viñedo de Punta Larga, donde son bienvenidos. En Duitama, a 20 minutos, encontrará el pueblito boyacense. Tenemos Boyacá en un solo lugar, tenemos los mejores municipios del departamento, entre esos tenemos a Munguí, Ráquira, Villa de Ley, Baza, Chica, Tensa, Tiba Sosa. Es en un solo lugar tener todos los municipios más representativos del departamento. Los esperamos a todos los colombianos, todos los boyacenses, todas las personas que nos visitan del extranjero, a que disfruten la gran iluminación navideña del pueblito boyacense. Bienvenidos y bienvenidos a Boyacá. Pueden encontrar una hermosa iluminación, pueden venir a comer, lo típico de acá son los tamales y las genovas y las mogollas, pueden venir a disfrutar un rato en familia, a pasarla bien. El municipio de Munguí, el pueblo más lindo de Boyacá, cuenta con tres monumentos nacionales, la Basílica Menor de Nuestra Señora de Munguí, el Puente Real Calicanto y la Capilla de San Antonio, además de poseer el páramo más lindo del mundo, el páramo de Ocetá. Para esta temporada de fin de año, el municipio de Munguí se proyecta como uno de los mejores destinos turísticos a nivel nacional. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.